Hola Androides, hoy les traigo un vídeo de un Locker. En capítulos anteriores ya les enseñé a desbloquear su Android como un iPhone o como Ice Cream Sandwich. Hoy les traigo un Locker que lo que hace es simular el Locker del Windows Phone. Vamos a verlo. Lo abrimos y aquí lo tenemos. Para desbloquearlo es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es este movimiento. Simple, sencillo y eficaz. Un movimiento hacia arriba y ya lo tenemos. Aparte, aquí abajo tiene acceso directo a los mensajes, al email y al teléfono. Que en la versión Pro se pueden cambiar y en la versión gratuita que es esta no. Aquí nos dice la hora y el día de hoy. Y como veis, así se desbloquea rápidamente. No es que vean otros que tienes que poner el dedo justamente en una parte y mover hacia un lado. Simplemente te lo pones y lo tiras para arriba y ya está. Suficiente. Entonces, como curiosidad es que, por ejemplo, si no lo haces del todo bien, la animación está bastante currada. Ahí está. Si lo tiras para arriba pero flojo... Ah, no. Entonces sí llega. Bueno, y los accesos directos es manteniendo pulsado un par de segundos sobre uno de ellos, por ejemplo, las llamadas. Y nos trae directamente a lo que son las llamadas. Entonces, este locker se llama WP7 Lock Screen. Ahora os lo muestro. Ahora también os colgaré un vídeo de cómo hacer que ver la pantalla vacía y pulsando sobre una zona se nos abra lo que queramos. Yo en esa zona tengo, por ejemplo, lo que es la tienda. Así se llama la aplicación. WP7 Windows Phone 7 Lock Light. También hay una versión Pro la cual no vale la pena apagar y lo que hacemos es poder cambiar el fondo. Si no, pues se pone lo que es el mismo que tenemos de Wallpaper. Entonces, ahora, ahorita les colgo un vídeo de cómo hacer que dependiendo de la zona que pulses de la pantalla, totalmente y visiblemente pongas la aplicación que quieras. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo, que les haya gustado el locker. Como os digo, es un locker fácil de desbloquear. Además que combinado con el Launcher 7, que es el que finges el Windows Phone, es casi ya como si tuvieses un Windows Phone visualmente. Ahí está. Espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima, androides.